Hoy platiqué con los jugadores sobre el tema de cruz azulear o no sé qué, y bullying y pendejos, eso hablé con ellos, y creo que nosotros, yo no me preocupo con esas cosas, sí me preocupo con lo que es el tema de la tarea, pero nosotros estamos haciendo cosas que llevamos a que se burlen de nosotros. A mí no me afecta jugar en el azul, a mí no me afecta ser abucheado, a mí no me afecta que sea hashtag o tendencia o lo que llaman eso de redes sociales, que yo ni siquiera sé lo que es.